Bienvenido a tu horóscopo. Este hace referencia a una predicción realizada según la posición de los astros en un determinado momento. El horóscopo por lo tanto es un método predictivo. La noción también se usa para nombrar al texto donde se plasman esos pronósticos y al gráfico que emplean los astrólogos para hacer un horóscopo de acuerdo a la representación del zodíaco. Es momento de iniciar. Guardar fotos sobre relaciones pasadas no te ayuda. Esta semana es más que adecuada para cerrar capítulos viejos. No creas que los celos de tu pareja son infundados. Se enteró algo sobre tu pasado y le molestó que no le hayas dicho tú. El fin no justifica los medios. Solo el trabajo constante, honesto y legal te permitirá cumplir con las metas fijadas. Si sigues abandonarte al sedentarismo terminarás comiendo y no haciendo algo productivo. Invierte tu tiempo en algo de ejercicio. Ahora veamos cuál es tu mascota ideal. Si eres libre a los animales tranquilos y elegantes se ajustan perfectamente a tu personalidad. El cooker inglés por ejemplo, el americano o el pudul combinan inteligencia y elegancia. Tienen el punto justo del nerviosismo y les encanta jugar. Si prefieres una mascota pequeña, el pudul puede ser una buena opción. Revisemos tu horóscopo viajero. Analizan todo antes de definirse por un destino. Dudan mucho. Ven los pros y los contras de cada viaje. Necesitan de la opinión de otros para tomar su propia decisión. En el destino van a dudar a la hora de hacer compras. Tardan en elegir el menú o comen lo mismo que otros. Les gusta lo estético y por eso optan por un lindo hotel en el cual se sientan cómodos. Eligen viajar acompañados y en general lo hacen con su pareja ya que son muy románticos. Su destino ideal puede ser Nueva York con amigas o México con la pareja. Para finalizar, retomando la noción del horóscopo, se trata de una predicción que realiza un astrólogo al observar una representación gráfica del zodíaco, donde se muestran las posiciones de los astros en un momento dado. Según quienes creen en la astrología, las personas nacidas bajo el mismo signo zodiacal comparten ciertas características y su destino está influenciado por idénticas fuerzas astrales. Recuerda ser parte de nuestro canal digital AppTV, lo que quieres ver.